Música ¿En qué quedamos por fin? ¿Me quieres o no me quieres? Si estás cansado de mí, más vale que no lo niegues ¿Por qué ocultar la verdad? Mintiendo no ganas nada Si te quedas o te vas, mi amor no te pide nada La verdad en el amor es mejor, aunque nos duela Que engañar al corazón y vivir de una quimera ¿En qué quedamos por fin? ¿Me quieres o no me quieres? ¿Para qué tanto fingir si al fin de amor nadie muere? Música La verdad en el amor es mejor, aunque nos duela Que engañar al corazón y vivir de una quimera ¿En qué quedamos por fin? ¿Me quieres o no me quieres? ¿Para qué tanto fingir si al fin de amor nadie muere? ¿Para qué tanto fingir si al fin de amor? Gracias por ver el video.